Música Música Muchas gracias Música Ya tú no vales la pena Porque eres una cualquiera Ya tú no vales la pena Ahora tú vas por la calle Muy triste y desesperada Todo el mundo te conoce Bota la ficha marcada Todo el mundo te conoce Bota la ficha marcada Como eres mismo que tú Está ahí en los basureros Eres para siempre sí Por eso es que a no te quiero Eres para siempre sí Por eso es que a no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer, ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer, ya no te quiero ¡Gracias! 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 ¡Ahorita vamos a arrisar el carro! ¡No te vayan aquí! ¡China! ¡Acuárdate! ¡Se lo hagan aquí! ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Ahí me quedo en San Germán y para Nueva York, no vuelvo. ¡Gracias! 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 Ya te va a ver, ahora querido ¿Por qué vuelve a ti? Que la verdad era que vive Y te voy a hacer, ya es mi amén De mi pasión De un pasión, de un problema Y la razón, el cuore al fin ¿Por qué me sufrirá? ¿Por qué me siente sofriré mi corazón? Es una vez que me tiene que pagar ¿Cómo se pagan las rentas del amor? No, no voy a llorar Porque la vida es fuera del dolor Donde se aprende de vuelta y de vuelta La vida es fuera del dolor La vida es fuera del dolor La vida es fuera del dolor De que la vida es fuera del dolor Me gusta como ella�, como ella flaca Me gusta como el afecto La vida es fuera del dolor En ella, me gusta como ella flaca Me gusta como el afecto Como ella flaca Como ella flaca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Búfí, 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 búfí. Búfí, búfí, búfí. Búfí, 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 búfí. Búfí, búfí, búfí. Búfí, búfí. Búfí, búfí. Búfí, búfí. 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 Búfí, 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 búfí. ¡Gracias! ¡Ay mamá! ¡Gracias! 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 Decirte el ruino, baile, le llamo el mundo, baile, el pibota, baile, el biamino, baile, a lento, baile, bailando el ca... baile, bailando el ca... ¡Suscríbete! 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 Seguro. ¿Qué pensabas de mí? Tal vez que ni te quieras. ¿Qué te ha sido tu amor? ¿Qué te ha sido tu amor? ¿Qué te ha sido tu amor? ¡Nunca nudes de mí! Tú sabes que mi amor, tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor, tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor, tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor, tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor, tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor es solo para ti Tú sabes que mi amor, tú sabes que mi amor, es solo para ti. Tú sabes que mi amor, tú sabes que mi amor, es solo para ti. Tú sabes que mi amor, tú sabes que mi amor, es solo para ti. ¡Gracias! 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 ¡Ay mamas! ¡Ay chichi! ¡Ay chichi! ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¿Por qué no hay que decirlo en tu alma? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!